¿Qué tal mi gente? Mi nombre es Carlos Santa Cruz y les deseo un excelente día a todos ustedes. Y miren amigos, 10 gobernadores de la Alianza Federativa contra AMLO se fueron a Chihuahuan Baile. Sí mi gente, abandonaron la Comisión Nacional de Gobernadores porque el gobierno federal que dirige AMLO no les da más dinero para sus despilfaros. Y también hoy en La Mañanera, el periódico Reforma Chayotero por Excelencia envió a una reportera a provocar al presidente con ese tema y recalcarle que lo acusan de amenaza de la democracia. Pero el primer mandatario, como ya es su costumbre, les puso una exhibida no solo al Reforma, sino a todos los medios que desde Carlos Salinas de Gortari, traicionaron sus principios y se vendieron al poder. La Mañanera fue en realidad un espectáculo donde el pueblo mexicano terminó por dejar de creer en el periodo neoliberal y en los partidos políticos que lo promovieron. Sin más preámbulo, vámonos con la Mañanera del presidente López Obrador. Buenos días, presidente. Nada más rapidísimo. Conocer su postura sobre la salida de los gobernadores de la Conago. Pues están en libertad, somos libres. No veo yo nada extraño. Creo que es una asociación de los gobernadores y no es obligatorio, y los que se salen es porque están ejerciendo su derecho, su libertad. ¿Lo están acusando usted de poner en riesgo la democracia y de polarizar al país? Bueno, eso ya es otra cosa. De eso me acusan. El Reforma, todos los días los medios de información, los que pertenecen al agrupamiento conservador y quisieran que se mantuviera el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Entonces, es legítimo. Pero a los gobernadores, ¿qué les dice sobre esa acusación en particular? Pues que están en su derecho, que se garantiza en México el derecho a disentir, que hay libertades y que eso es la democracia y que qué bueno que haya puntos de vista distintos. Además, hay diferencias. Nosotros llegamos aquí porque queremos llevar a cabo y se está avanzando en llevar a la práctica una transformación de la vida pública en contra de los que querían mantener el mismo sistema. Imagínense si va a estar de acuerdo Salinas con nosotros, si él es el padre de la desigualdad moderna, fue el que inició la entrega de bienes nacionales, la entrega de empresas, de bancos que eran de la nación a particulares, a sus allegados. Y además, a partir de entonces, ese grupo no sólo siguió haciendo jugosos negocios al amparo del poder público, sino se convirtió en un grupo político poderosísimo. Ellos eran los dueños de México, los que mandaban. Entonces, el Reforma es parte de eso, como otros los periódicos, los periódicos, televisoras, estaciones de radio, y por eso la inconformidad, los ataques constantes. Pero esto es parte de la democracia, es completamente normal. Rechaza estas declaraciones, esto que digan que usted atenta contra la democracia, le dicen no es cierto. Pues sí, pero se va a seguir diciendo, no tiene sentido decir que estamos contrario a lo que ellos hicieron, de mantener un sistema autoritario, estamos llevando a la práctica una verdadera democracia, pero imagínese convencer a tanta gente que se vio favorecida con el régimen de corrupción y de injusticias. ¿Cómo voy a convencer a los intelectuales orgánicos? O sea, van a hablar de que estamos regresando a la dictadura perfecta. Eso es lo que dice Krause. ¿Pero por qué Krause plantea eso? Bueno, porque él estaba en contra del cambio verdadero. Él me llamó el Mesías Tropical y ahora está muy enojado porque su revista estaba subsidiada por el gobierno, se compraban como ocho mil revistas, que se llama la revista Letras Libres, cada mes, más otras cosas, se les compraban libros, servicios de todo tipo. Una empresa editorial muy exitosa. A ver, ¿no tendremos por ahí lo que se les entregaba? Vamos a ponerlo. Digo, es que si no, no nos entendemos cuánto recibían. Y hablo de Krause porque es de los intelectuales orgánicos, por ejemplo, de algunos gobernadores. Llegó a decir que el gobernador de Jalisco era un liberal. También de Jalisco, lo que pasa que no recuerdo el nombre. Mariano Otero, sí, lo comparó con Mariano Otero, porque enfrentaba al presidente, porque enfrentaba a la federación. Entonces, van a ver ahora por qué esas expresiones. Entonces, esto sucede, pero es normal y es un timbre de orgullo de que se estén aclarando las cosas, porque en ese sentido el régimen anterior, en ese y en otro, era muy parecido al porfiriato. Se simulaba muchísimo, todo era apariencia, la gente desconocía muchas cosas. Esto que estamos hablando, si le preguntamos a la gente, ¿sabías que existe un intelectual llamado Enrique Krause, o otro intelectual, cuyo nombre es Héctor Aguilar Camín y que cada uno de ellos tiene grupos que reciben apoyos o recibían apoyos especiales y revistas, que el gobierno les compraba suscripciones de millones de pesos y que siempre justificaban o guardaban silencio cuando se estaban cometiendo atracos al erario público y no hablaban de cómo se empobrecía el pueblo y cómo unos cuantos se hacían inmensamente ricos? Entonces, la gente no sabía de eso. Ahora, por eso me detengo, causa algún malestar, alguna molestia, ofrezco disculpas por transmitir información a la gente después de mucho tiempo de silencio. Entonces, pero sin ofender a nadie, hablando así incluso hasta despacio, se puede estar transmitiendo la información al pueblo. Y esto es enseñanza y que cada quien se sitúe en el lugar que corresponda y no simulemos, no engañemos, hagamos a un lado la hipocresía. Entonces, en el caso de los gobernadores están en libertad y los presidentes municipales y los legisladores y los medios de información, nada más que… ¿por qué digo reforma? No, porque es como un boletín, un boletín del conservadurismo. Ayer estaba yo viendo en las redes y veo destacadísimo en el internet, se deprecia el peso, dice el reforma. Está a más de 20.4 pesos por dólar y me llamó la atención, porque yo le doy seguimiento a todo lo que es la situación económica, financiera, y voy a la información. No, afortunadamente no estaba así, estaba creo que en 21.70. Pero mienten sistemáticamente porque quieren que nos vaya mal, o sea, que se deprecie el peso, que no nos recuperemos económicamente. Ahí viene una nota también de otro periódico, igual, no sé si el financiero o el economista, que habla de que la deuda se puede ir al 70 por ciento del Producto Interno Bruto, una exageración, creo que hasta esos ocho columnas en el periódico, y se cubren diciendo, está en el informe que se envía. Pues sí, puede llegar y a partir de ahí ocho columnas. Y miren, este es Nexus de Aguilar Camín. A ver. No, para explicar el cuadro. ¿Sí? Sí, son el rastreo de 12 años de publicidad, en este caso los ingresos que ha recibido la revista Nexus, también está la revista Letras Libres y la empresa Clio, que encabeza Enrique Krause, que también ha recibido por su lado otro tipo de contratos. Entonces, en 12 años, de 2006 al 2018, la revista Nexus tuvo ingresos de publicidad, sólo de publicidad, por 87 millones de pesos. Sin embargo, sus ingresos generales en esos 12 años sumaron 140 millones, porque hay otro tipo de contratos, además de la publicidad, como veremos más adelante en el siguiente cuadro. Aquí vemos el tipo de contratos. Sólo desde los últimos años, por ejemplo, la Secretaría de Cultura en el 2018 contrató 7 mil suscripciones y suministro de la revista Nexus por tres millones ochocientos mil, y así hay varios contratos de cada edición de la revista que recibía por 7 mil suscripciones, que a lo largo de cada número de Nexus, a lo largo del 2018 recibió la compra de esa edición, de los 7 mil ejemplares. Y eso es consistente en 2017, 2016, 15, 14, en el 13, en fin, en el 2012, 11 y 10. Y si nos vamos más atrás, hasta el 2006… Sí, bueno, la compra de material bibliográfico. Estos contratos de capacitación todavía no los tenemos de saber exactamente qué tipo de recursos dieron, pero sí dieron capacitación a servidores públicos. Sabemos que hay algunos medios que dieron capacitaciones diversas, desde por temas o por cuestiones de comunicación, en fin, de formación a los servidores públicos en materia de la administración pública. Bueno, estos son, digamos, la suma sólo de estos años, del 2010 al 2018, por 53 millones de pesos para estos diferentes servicios. Si quieren, pasamos a la siguiente, la de Letras Libres. Esto es de Enrique Krauss. Esto es encabezado por Enrique. El anterior es de Héctor Aguilar Camin. Exactamente. Bueno, como hacíamos publicidad, sólo de publicidad, del 2006 al 2018 recibió 74 millones 537 mil pesos en términos cerrados, pero recibió otros contratos y que sumaron sólo letras libres 90 millones 427 mil 263 pesos del 2006 al 2018. Vamos a ver, esto incluye servicios como publicidad, suscripciones, suministro de revistas a oficinas gubernamentales y adquisición de libros, como se verá más adelante en el siguiente cuadro, que está en la contratación año por año de las diferentes revistas que fueron contratadas en diferentes contratos. Y están la Secretaría de Cultura, pues contrataba la suscripción de la revista para distribuirla en bibliotecas y en las oficinas públicas. También hay la compra de libros de texto escolares, no sabemos todavía cuáles son, pero estamos rastreando los contratos, porque para esto de la digitalización estaba… Hay contratos que no estaban digitalizados y que estamos rastreando todavía el tipo de servicios que se dieron, qué tipo de libros escolares se redactaron y se hicieron. Hay además, esto suma de estos otros conceptos, 15 millones de pesos. Hay además otra empresa también encabezada por Enrique Krause, llamada Clio, que es también proveedora de servicios al Estado mexicano. Y en este caso, entre 2006 y 2018, pues tuvo ingresos por 119 millones de pesos sólo de publicidad, porque además prestaba otros servicios al Estado mexicano y obtuvo ganancias por 185 millones en estos 12 años, que incluyeron servicios que incluyeron servicios de publicidad en México y en España, porque Letras Libres España también contrató publicidad del gobierno mexicano y con ello de alguna manera se sostenía la producción de la revista en España, así como la producción de documentales y la adquisición de libros. En este caso, por ejemplo, en el 2018 brindó servicios profesionales para llevar a cabo una obra videográfica de más generaciones de literatura mexicana del México prehispánico al siglo XIX, por el cual esa producción costó nueve millones. Un año anterior había hecho ya la producción de la literatura mexicana de 1900 a 1950, también por nueve millones. Y un año anterior, en el 2017, había hecho el documental de literatura mexicana de 1900 a 1950. Y bueno, pues a lo largo del 2016 y 2015 participó también en la elaboración de esta literatura de obras y documentales sobre la literatura mexicana y cobrando cantidades de nueve millones, siete millones y quinientos mil para llevar a cabo la obra que se le encargó el gobierno mexicano del México de Porfirio Díaz, por ejemplo, que costó siete millones y medio. La impresión de libros del Colegio de Michoacán también fueron por… ahí fue una cantidad muy baja, 37 mil pesos, pero hay otro tipo de servicios, por ejemplo, contratación del servicio integral de producción, postproducción, transmisión, promoción de dos programas históricos documentales a través de la televisión abierta. Gracias. 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 Ese es buenísimo. Se los recomiendo. El México de Porfirio Díaz. Muy bien. En fin. Pues estos intelectuales, junto con el periódico Reforma y otros académicos e integrantes de la llamada sociedad civil, promovieron mucho lo de la transparencia, el que se creara un instituto de la transparencia que al final de cuentas nunca transparentó nada de lo que realmente importaba que se supiera. Ya hemos hablado de cómo, cuando se inicia el Instituto de la Transparencia, su primera decisión es mantener en secreto las condonaciones que hizo Vicente Fox a grandes empresarios. Esa fue su primera aparición en público, es decir, su primera actuación. Y últimamente este Instituto de la Transparencia fue también el que decidió mantener en secreto todo el expediente del caso de Odebrecht. Entonces, no hacen falta crear institutos para simular, lo que hace falta es que haya libertades y democracia para que la vida pública sea cada vez más pública. Entonces, no tienen por qué enojarse porque ellos teóricamente han manifestado que a México le conviene la transparencia. Entonces, vamos todos a transparentar lo que nos compete, no ocultar nada, fuera máscaras, porque esto no se sabía y muchas cosas. Hace poco yo me quedé sorprendido, soy el presidente del país. Entonces, leo la declaración del señor Lozoya y hay una parte en donde dice que por instrucciones de arriba le dan un crédito a un periódico de 100 millones de dólares, a un periódico. Ahí está en la declaración del señor Lozoya, lo voy a decir porque está en la declaración, es público, al financiero. Entonces, la banca de desarrollo, que es banca pública, le otorga un crédito al financiero de 100 millones de dólares. Entonces, no lo creía y hablé con el director de la nacional financiera y le digo, por favor, ve en los archivos si esto es cierto, lo que dice el señor Lozoya. Pues, ¿qué creen? Que sí, que es un crédito de 100 millones de dólares, son dos mil doscientos, dos mil cuatrocientos millones de pesos. Entonces, si el presidente no lo sabía, ¿qué lo van a saber la mayoría de los mexicanos? Por eso es muy importante la transparencia y pues así se entiende cómo están enojados los medios de información convencionales, como aquí lo dije también, con honrosas excepciones. Las organizaciones no gubernamentales que recibían dinero, ya llamadas organizaciones sociales independientes. Pero si esto no se detiene, si no acabamos con estas prácticas, pues se sigue hundiendo el país. Porque es la transformación, porque es la única manera de frenar, de detener la decadencia. ¿Cómo un país decadente en todos los órdenes de la vida pública, en lo económico, en lo social, en lo moral va a salir adelante pues sólo con una transformación, con una purificación de la vida pública, moralizando? Y esto lleva, pues trabajo y además produce reacciones. Pero ¿qué hacemos? ¿Seguimos igual o cambiamos? Vamos a cambiar, por nosotros y por las nuevas generaciones, por los que vienen detrás de nosotros. ¿Cómo es posible que un académico con maestría, con doctorado, que es investigador, gane 30, 40 mil pesos al mes y un investigador, historiador con doctorado igual que ese investigador académico gane un millón o dos millones o cinco millones de pesos mensuales nada más porque tiene influencias? O sea, ¿por qué toda esa desigualdad? No debemos de permitir la corrupción de nadie. Entonces, por eso cuando me preguntas, ¿qué me parece? Pues está bien. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo a plenitud todos los mexicanos nuestras libertades. Y esto es un diálogo circular para que todos participemos, nada más sin insultos, respetuosos, tampoco tan serios, sino también con sentido del humor, no enojarnos y dar gracias a que estamos viviendo en un momento estelar en la historia de México, lo que estamos ahora viviendo, transformando. Y vamos bien, vamos adelante. Presidente, en otro tema quería preguntarle si la CGOF ha planteado alternativas para resolver el problema de la CNDH. Pues es lo mismo, este asunto tiene mucha difusión, porque la prensa conservadora, los medios de comunicación lo magnifican, lo magnifican para perjudicarnos, hay mucho encono, coraje en contra de Rosario Piedra, sobre todo de los grupos conservadores, por la mamá, por doña Rosario y por el hermano desaparecido. Fíjense, fíjense cómo son las cosas, el conservadurismo no quería el partido más conservador del Congreso, por consigna de quienes tienen diferencias con doña Rosario, no querían que Rosario Piedra quedara como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Hicieron todo, y bueno, el Reforma y todos los periódicos de la derecha, del conservadurismo, porque es un asunto que viene de atrás, de tiempo atrás, que no voy aquí a referir, eso se los dejo a ustedes. Entonces, ahora que se da esta situación, pues le dan muchos espacios, tiempo, y yo considero que se está utilizando en este caso. Hay una exageración en todo sentido. Y vuelvo a decir lo mismo, yo no creo en la violencia, yo creo en la no violencia, no creo que la violencia deba de enfrentarse con violencia, el mal hay que combatirlo con el bien. Pero la CGO buscará diálogo con las mujeres. Creo que sí, que están abiertos al diálogo, pero es otro tipo de situación la que considero prevalece. Hay una demanda justa de que se atienda, una necesidad, pero ya se convirtió en un asunto, vamos a decir, político. Y no me equivoco de que abrazado por el conservadurismo. No hay que olvidar que los extremos se tocan, la extrema izquierda y la extrema derecha. Nosotros, para triunfar, tuvimos que enfrentar a extremistas de izquierda. Había quienes decían que éramos iguales, llamaban a no votar. Y no creían en la posibilidad de transformar de manera pacífica. No por eso se crearon todos estos organismos supuestamente independientes y nadie planteaba, o muy pocos, que había que terminar con el régimen de corrupción, sino todo muy gremialista. Defensa de derechos humanos, defensa del movimiento laboral, defensa del movimiento campesino, defensa del medio ambiente, independiente de las reivindicaciones de género, pero sin tener como propósito fundamental cambiar al régimen, transformar. Y, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Tener organizaciones de defensa de derechos humanos o cambiar al régimen que viola los derechos humanos? El Estado mexicano era el violador principal de los derechos humanos. Había que cambiar al régimen autoritario, no administrar el dolor, el sufrimiento que produce la violación de los derechos humanos. Vamos a procurar mejor que no se violen los derechos humanos y para eso vamos a que no exista un régimen autoritario represor que no se declare una guerra en México que se apueste a que la paz es fruto de la justicia. Ah, pero eso no lo veían como opción, como alternativa. Entonces, incluso apostaban a que no se ganara. Llamaba el conservadurismo a no votar y ahí iba también la izquierda antipartido a lo mismo. y el discurso muy recurrente de que todos son iguales, todos son lo mismo, para que así la gente no participara y no se lograra el cambio. nosotros tuvimos que enfrentar todo eso hasta que la gente dijo vámonos al cambio y sí se puede por la vía pacífica y lo estamos llevando a cabo sin violencia, pero es tan molestísimo. ¿Pues quiénes? Los que no pagaban impuestos, los que hacían los jugosos negocios al amparo del poder público. Imagínense lo que significó que llega Salinas por fraude electoral, porque hasta queman las boletas, los paquetes electorales. Sube un senador del Partido Conservador a decir que se quemen las boletas y las quemaron. Antes ya se había producido un incendio en la cámara, nada más que el viento no sopló para donde estaban las boletas. Entonces, como no se quemaron, después fue oficial, se autorizó la quema de los paquetes en el 88. Llega Salinas y empieza a entregar bienes del pueblo empresas, bancos, una piñata a sus allegados. Y fíjense, en ese año, en el 88, la revista Forbes, que es especialista en dar a conocer quiénes son los hombres más ricos del mundo, publica por primera vez su lista de los hombres más ricos del mundo, de los mil hombres más ricos del mundo. Y sólo había en esa lista, en el 88, una familia mexicana, entre los mil, creo que con dos mil millones de dólares de capital, la familia Garza Sá, en el 88. En el 94 que termina Salinas, seis años, después de la entrega de todo, ya aparecen en la lista de Forbes 24 multimillonarios mexicanos, de uno a 24 en un sexenio, de uno de una familia que tenía dos mil millones de dólares a 24 con 48 mil millones millones de dólares. ¿De dónde salió eso? Por eso lo llamo el padre de la desigualdad moderna, porque en ese sexenio es, y se puede demostrar incluso con datos del Banco Mundial, en ese sexenio es cuando se separa más la sociedad mexicana, entre, se divide más, entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen un poco. Ahí es donde se profundiza la desigualdad y de ahí hacia adelante. Ahí surge el periódico Reforma de México con Salinas y todo lo que ya sabemos. Después viene el Fodaproa, Don Cedillo, otro gran atraco y luego una especie de restauración del mismo régimen con Fox, el que era subsecretario de Hacienda de Salinas pasa a ser el secretario de Hacienda de Fox y así. Y luego el fraude y la guerra contra el narcotráfico y miles de desaparecidos y lo que se sabe ahora con la detención de García Luna que había acuerdos de una banda de delincuentes con el gobierno y posteriormente el capítulo Lozoya y ahora llegamos nosotros y queremos limpiar y pues empiezan a protestar no alcanzan a articularse todavía como una fuerza reaccionaria lo suficientemente poderosa para tumbar al gobierno pero están muy beligerantes ¿por qué no avanzan por esto que vimos? Porque están moralmente derrotados ¿cómo van a estar pidiendo que regrese este oprobio que regrese de la corrupción? Juárez decía el triunfo de la reacción es moralmente imposible hoy que informamos sobre la salud pues lo hacemos para que la gente tenga todos los elementos porque es una campaña permanente de desinformación en la prensa en los programas de radio en los noticieros de televisión constantes 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 y nos duele mucho lo que pasa la pérdida de vidas humanas o sea no se puede estar sacando raja provecho del sufrimiento del pueblo hay que tener moral hay que tener ética y parece que estamos viviendo en tiempos de sopilotes entonces es importante estar informando informando pero también que nadie vaya a decir que este que no hay libertades y que hay censura no que se diga todo nada más que también me permitan a mí hablar que yo también me exprese que yo también le hable a la gente si para eso me eligieron para que yo los represente y que yo les informe de lo que está sucediendo y lo voy a seguir haciendo y estoy aquí por mandato popular porque la gente me apoyó pero cuando la gente diga ya no me voy porque yo no lucho por cargos yo lucho por ideales lucho por principios aunque se trate del cargo más importante del país pero mientras se esté llevando a cabo una transformación mientras se esté luchando por causas justas y el pueblo respalde vamos para adelante ni un paso atrás vamos a la transformación de méxico porque eso nos conviene diría a todos hasta los conservadores porque es vivir con decoro vivir con dignidad moralizar al país vivir con justicia con fraternidad eso es y no sólo es para nosotros es para los que vienen detrás de nosotros las nuevas generaciones que hay que pensar mucho en eso entonces por eso vamos a seguir adelante y ojalá y todas estas discrepancias que hay que toman la oficina de los derechos humanos ¿cuándo se había visto eso? nunca ya era para que hubiese entrado la policía a desalojar es un asunto que tiene que ver con el gobierno de la ciudad pero yo no recomendaría nunca una de las cosas que más tengo presente de un acto de dignidad de una autoridad en este caso de un académico de don Pablo González Casanova es que era rector y le tomaron la universidad la UNAM y ahí estuvieron meses no voy a mencionar los nombres ni nada por decir y le mandó a decir el presidente Echeverría que él se encargaba de desalojarlos a los que estaban tomando la universidad y don Pablo prefirió renunciar y salirse la dignidad por encima de todo entonces ¿quién corrige los excesos? el pueblo la gente el que se excede el que comete actos violentos el que afecta a otros el que utiliza la fuerza ya es mal visto por la sociedad esos movimientos no prosperan porque hay una sociedad porque hay una población muy consciente en cambio si a ver va la fuerza imagínense ocho columnas en reforma y en universal y en los programas de radio y las televisoras y no